El motivo de convocaros hoy es la presentación de los foros sectoriales que va a realizar el Partido Popular bajo el lema A pie de calles y que se inician con el foro dedicado a deportes y juventud donde cuatro ponentes, incluido Edu Carazo, el director general de Juventud nos hablarán del vínculo que tiene Juventud y Deportes Lo que pretendemos políticamente desde la convocatoria de estos foros sectoriales por parte del Partido Popular es, como bien dice el lema, estar a pie de calle Estar con los ciudadanos, son foros sectoriales, cuya coordinadora es Paloma Sanz nuestra vicesecretaria de organización, en este caso es Deportes y Juventud pero también trataremos temática de pensiones, temática de industria y empleo temática de cultura y patrimonio y de turismo Foros con los que pretendemos que sea también un poco un laboratorio de ideas entre comillas, del que surtirnos a la hora de ofrecer propuestas a los ciudadanos Lo que más les preocupa a los jóvenes es tener una buena formación formación académica y formación en valores y luego poder trabajar y poder desarrollar su proyecto de vida si es en Castilla y León, si es en Segovia, pues mucho mejor En cuanto al desempleo y al paro juvenil y al empleo juvenil contaré en primer lugar cómo creo que están las cosas yo creo que estamos mejorando y esto es indiscutible no vamos bien pero vamos mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!